La promesa de mi amor A mi amor le va a dar a la vida Miren, la Liz quiere venirse a tirar de los huevos Siento que está muy grande allá, mejor No, yo me tirara, pero No puedo Porque mirar es muy mojoso Va, miren Señores, ahí están los columpios Quieren traer a sus criaturas Del señor, tráiganla Felicitaciones a Adesco, Puente Arcevichu Y Adesco sí que me llega ¿Por qué? Porque la verdad que Mira si ellos han hecho esto Está bueno, está bueno, felicidades a ellos Felicidades, vale, es cierto Dale pues, dale pues Uno recuerda cuando estaba chiquito Y solo miraba cositas así Alegraba porque quería montarse Le dolió Me da miedo Quiero, pero me da miedo No, me da miedo Lo bueno que sí, que da vergüenza Por eso no me quiero Yo te quiero que yo te quiero que yo te quiero que yo te quiero todo chupo ¿Por qué? O sea, te viene a disfrutar con sus hijos Traerlo a sus hijos aquí La verdad ya se emociona mucho Así cuando uno estaba chiquito Qué bonita Estas compañeritas, mira Hay una foto Uno, foto No te salvas a mi amor, yo también, amor Nosotros también te queremos Hay que compartir el amor con otras personas Dios me quiere asustar tú Dame esta sacerdosa un trato Veníse a su presión Que bonita y al parro Caen los embullados Le falta un poquito de aceite Allá vamos Vamos a colgar los dejo por lado Vamos a bajar Dejo por lado es un solo Dale, dale Esperate uno por uno La Liz que venga a pesar Vení pesate Liz aquí Sí, sí La Liz pesa más que yo La Jessica Pesa más que vos No, con vos tiene que ser La Liz es un poquito más pequeñita Pero más doble Aquí venga a ver cómo pesa Ahí Quítame la diferencia Vaya, mirá Es que vos le haces fuerza Que te haga fuerza a ella Repújese para atrás Haga fuerza Haga fuerza Esperante que no llegue Vaya Normal, no hagas ni fuerza Nada Despacito ahí Ahí tienen que balancearse Ah, pues sí Todavía Voy a ver yo Vení ¿Con la Liz? No, con vos Porque vos le ganaste a ellas Ajá Vamos a ver Conchover Conchover es dejo Vamos a ver Puchira, miren Pues sí Pero nosotros somos chiquitas Pero nosotros somos chiquitas Oye, Wendy y yo Ajá La Wendy pesa más que yo Ay, no Igual No Vos pesas más Te ves más rellena vos Ahí se balancea Vamos a ver Bien, va Que se mira más rellena La Liz que yo Dice que yo peso más que yo Sí, la miraba un poco De más pancita Ah, panzones No, de valentía es en medio Levántese la Levántese la Levántese la Ahí estés Dejen de caer Vaya, voy a contar Uno Dos Tres Ah, pues bien pesado La Wendy Es que esta tiene un cuerpo sólido También Que se mira más doble Ella No puedo sostener Así que aquí están, miren los juegos olímpicos No, mentira Los juegos de este aquí de Puente Arce la verdad está bien bonito porque es un parque muy bonito para que vengan a distraerse con sus hijos, a jugar con sus hijos Ay, lo que dice que hay bastante juegos Hay bastante juegos Hay variedades Ay, qué rico está fluyendo ¿Cuáles son ustedes si tuvieron un parque de puente? Tal vez dijera a los primeros días Pero sin luces Sí, porque cuando uno está aburrido tal vez sale con sus hijos a jugar Ajá, porque ya por ejemplo allá en Karasucia no hay parque Allá hay parque pero no existe nada Pues la verdad así está Hermoso, hermoso, hermoso Poco a poco vamos a ir, después vamos a ver los que van a ir explorando las bichas allá Aquí vamos a ir, vacío Vamos a ver aquello, ¿a qué vieron ustedes? Sí, una vez venimos con todas las chicas Con todas las bichas hermosas que tenemos en este canal Ahí van a verlos, la verdad tenemos un contenido muy bonito para ustedes, para que vayan a verlos A mí me da miedo en eso Me da mucho miedo ¿Cómo te sentís? ¿Feliz? Yo te siento bien, fíjate que me siento feliz Me siento contenta Es que ellas me amas que yo, mira Se me amas No, 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 no No, no, no Ay, para arriba, para abajo Es como un ejercicio que uno está haciendo así No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es así toda la cosa, gente Miren, aquí está otro juego Este ni lo habíamos visto Aquí está más bajito Y pues este creo que este De tener bastante Ahí se Vivo, ya va ¡Vamos, Álvará! ¡Vamos, Álvará! ¡Vamos, Álvará! Ese como que es más de supervivencia, va Ajá Tienes que soportar ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, güey! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos! Es como patalea Ya cuando lo puedo hacer No puedo Me muero Me quema medio camino Dele, y se maneja Se laje Dele, dele, usted puede, dele ¡No, ya no! Dele, ay dios, que aguada usted Tienes que tener más fuerza En los brazos Tienes que tener más fuerza ¡Vale! 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 Yo no puedo Es que el ejercicio nunca ha sido a lo mío Yo siempre he sido rimpa de ejercicio ¿A que no podía? ¿A que no podía? ¿Por qué no podía? No podía ni a qué colar Como que el cuerpo lo sentía pesado, pero no Miren la mano, sí ¡Ven las manos! ¡Vale! ¡Uy! ¡Sí! Es que ando alisa las manos ¡Es que yo no puedo! ¡Qué tiene que pasar, niña! Ya, ya, ya. Vale, venéyese, venéyese. Vamos, vamos. Lo puedo, vamos a ver quién aguanta. Vamos a ver quién aguanta, va a estar doliendo la obra. Llega el agua, el puente, el puente, el puente, el puente. Llega el agua, la paga, no, 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 páre. Adiós, la paga. Ah, quién nos vamos. Ah, tal vez ahí se está yendo.